Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, estamos en una transmisión especial prácticamente improvisada en unos minutos después de esta fuerte noticia, yo creo que para todos los medios de comunicación en Puebla, la casa editorial de Periódico Central y pues prácticamente todos los medios de comunicación estamos de luto por la muerte, esta sensible noticia, el fallecimiento del comunicador de uno de los reclutores más escuchados, en Puebla, si no es que el más escuchado en Puebla y en el estado de Puebla, zona metropolitana, Javier López Díaz, quien según sus propios compañeros, su propia casa 5 Radio, sus redes sociales a través de la red López Díaz, pues están confirmando el fallecimiento, su fallecimiento por un infarto fulminante. Javier López Díaz tiene por lo menos o tenía más de 33 años al aire en los medios de comunicación de Puebla y su espacio radiofónico Buenos Días con López Díaz era un referente, sigue siendo un referente para los medios de comunicación y para todos los reporteros que estamos pendientes de la información que debemos de tener como una especie de agenda mediática que escuchábamos día con día. Hoy todavía lo pudimos escuchar, todavía lo pudimos monitorear como compañeros de medios de comunicación, era obligado escuchar a Javier López Díaz y sobre todo escuchar cuál era la tendencia porque él siempre ha escuchado o escuchó a la gente de Puebla, siempre mantuvo este timing perfecto de lo que pasaba con la sociedad poblana, escuchando a los pueblanos, pasando a los pueblanos, las llamadas y la interacción sobre todo y más en estos días de pandemia en los cuales pues prácticamente no perdió vigencia a pesar de lo fuerte que fue la pandemia y la COVID-19 para el país, para Puebla y para todo el mundo. Hace unos minutos realmente no lo podíamos creer, estábamos acá de hecho en la redacción del periódico central, todavía bastante fríos, no éramos colaboradores cercanos, nunca colaboró con nosotros, pero era un personaje obligado para entender los medios de comunicación en Puebla, imagínense nada más tanto tiempo estar presente en los medios de comunicación, había gente a la que no necesariamente le encantaba su estilo, había gente que lo criticaba, él siempre tuvo cierta pasión y admiración sobre todo por la iglesia católica, había quien no estaba muy cercano a ese pensamiento o ese conocimiento, él era psicólogo como tal, uno también de los comunicadores, digamos esta camada de grandes comunicadores que se encuentran en Puebla y que salieron incluso también de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de Rafael, Javier López Díaz, pues prácticamente es un ícono en la radio poblana y así se ha recordado. La noticia comenzó a circular a través de un tuit bastante, pues que parecía incluso un tuit falso, antes de que viéramos la noticia o que la subiéramos, que ya la pueden encontrar en todas las redes sociales de periódicos centrales, página negra de Revista Raya, nos hicimos a la tarea de empezar a buscar a sus colaboradores y uno tras otro, los periodistas de Puebla estaban dando a conocer la historia, fueron alrededor de cinco o seis tuits, por ejemplo, Marilón, Peñón, Ricardo Morales, otros periodistas como Alberto Rueda, y ellos empezaron a comentar también Alejandro Varillas, perdón, Alejandro Mondragón y también el compañero Varillas de Estado, pues empezaron a dar a conocer esta noticia y ya fue cuando prácticamente Alejandro Montiel Bonilla, el ex secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, que era uno de sus colaboradores más cercanos y prácticamente llevaba alrededor de quince años pasando a ver, con él también da la noticia y es donde prácticamente el corazón nos empezó a romper a todos los poblanos, porque lo que queramos admitir o no era una persona, Javier lo pensías, el licenciado, como le decían con cariño muchos acá en Puebla, era un personaje al que teníamos que escuchar y por el cual estábamos obligados a estar pendientes de la información, por lo menos en los medios de comunicación, hasta el momento creo que se está dando ya la información de parte de sus redes oficiales, que sí, es un hecho, que lamentable fallecimiento ya es un hecho, no sabemos si el gobernador de Puebla, Miguel Barrosa Huerta, ya dio algún tuit con relación a estos hechos, pero sabemos que el gabinete del Gobierno del Estado de Puebla ya tiene conocimiento de esto y seguramente en algunos minutos van a darlo a conocer o van a dar algún tipo de postura o sus, digamos, sus condolencias, porque pues también Javier López Díaz fue de los primeros que le dio un espacio a el propio Miguel Barrosa Huerta cuando se enfrentó a todo este tema del llamado fraude electoral, en tiempos todavía de la fallecida Marta Erika Alonso, entonces desde ese entonces el propio Javier López Díaz, que también había sufrido la persecución directamente de Rafael Moreno Valle, pues tuvo cierta simpatía por el gobernador y el gobernador era prácticamente uno de los personajes que más entrevistó en los últimos, por lo menos en los últimos años, que ha estado en el Gobierno Miguel Barrosa Huerta y que el propio Javier López Díaz lo tenía una vez mínimo a la semana platicando con él, prácticamente la noticia ya está corriendo por todos lados en Puebla, estamos de hecho, nos han estado buscando para confirmar si se trata, si sí ocurrió, pues obviamente este en vivo es precisamente, para la gente que se está conectando apenas, este en vivo aquí desde el periódico central, es para confirmar esta información, este dato que es verídico, Javier López Díaz, como nos decíamos, falleció por un infarto al parecer fulminante, él era muy rompista sobre todo por el tema de su talla y de su peso, porque una persona que usualmente batalló por el asunto de que se sentía gordito, no estaba gordito, en los últimos meses incluso estuvo a dieta, se preocupó mucho, bajó mucho de peso en los últimos años, yo recuerdo que en los últimos 3, 4 años estaba ya muy delgado, se le veía en las reuniones de medios de comunicación con alguna fuente o con el Gobierno del Estado, pues se le veía ya bastante delgado y se le veía muy bien, realmente la noticia, cuando vimos los tuits que se estaban empezando a citar, no lo queremos creer y pensamos que incluso sería una noticia falsa, yo incluso lo tuiteé, dije, ya me está matando al licenciado, pero desafortunadamente la noticia fue confirmada ya como decíamos hace unos minutos por sus colaboradores, por muchos periodistas locales de Puebla, les decíamos que Ricardo Morales, Alberto Rueda, Maridón y Peñón, se están uniendo a este luto que marca ya los medios poblanos, y que desafortunadamente pues tenemos que dar esta noticia, también las noticias vuelan tan rápido y son tan rápidos, se lo sabían muy bien, pues prácticamente tenemos que confirmarlo, así está ocurriendo, y hasta el momento tenemos por ahí información de que iba a haber creo que una comida, creo que fue Juan Carlos Valerio también, comunicador muy cercano también a Javier López Díaz, el titular de Imagen, quien tuitea que iban a comer juntos y pues ya no llegó a esta última comida, es muy común ver incluso fotografías junto a Juan Carlos Valerio de Imagen o también a Carlos Martín Huerta de la estación de Azir, que pues eran muy muy cercanos a Javier López Díaz, entonces hoy tenían una comida y pues ya no pudo llegar el licenciado, que bueno, así le decíamos, pero pues realmente la formación era psicólogo y pues hoy en Puebla prácticamente se vuelve la noticia, se lo está poniendo todo. Tenemos información, aquí está el tuit de Juan Carlos Valerio, con profundo dolor informo la muerte de mi queridísimo amigo Javier López Díaz, estoy consternado con la noticia y le mando un fuerte abrazo a toda su familia, a su esposa Lupita, a su hija Zari, Puebla ha perdido un excelente ser humano, un gran comunicador y yo a un amigo. Les decía que la situación, la relación personal de Juan Carlos Valerio y también Cano Martín Huerta, pues con Javier López Díaz era muy cercana, siempre se les vio cerca, siempre se les vio comiendo juntos y hoy al parecer tenían un compromiso, no fue así. Otros... Hoy en la mañana, dando las noticias, las últimas noticias y precisamente toda la situación de Tecamachaco fue lo que jaló más su agenda en los últimos días. Carlos Martín Huerta Macías, les digo, otro de sus muy cercanos amigos, comentó, este día con profunda pena les comparto que murió mi amigo y mi compadre, Javier López Díaz. Fuimos compañeros de trabajo, viajamos, disfrutamos la vida solo al reunirnos. Fue un comunicador muy sensible y solidario con la gente. A Lupita y a Zari, abrazo cariñoso, que en paz descanse mi compadre. Tenemos más tuits, Tony Galli Fallad, el exgobernador de Puebla, que tuvo una cercanía bastante con los medios de comunicación, ha partido un referente de la comunicación en Puebla, descansa en paz Javier López Díaz, envió mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, lo está compartiendo a través de su cuenta oficial de Facebook, el exgobernador Tony Galli Fallad, como les decíamos, pues prácticamente fueron de las reuniones en las que se podía ver a este comunicador bastante relajado, ya en las de fin de año, seguramente lo íbamos a ver en las reuniones de fin de año con los medios de comunicación. Y pues así la noticia, amigos, si ustedes se están conectando en estos momentos en Periódico Central, en Páginas Negra y en Revista Rayas, la noticia es que hoy a mediodía falleció Javier López Díaz, este comunicador de 33 años de trayectoria, solamente su programa Buenos Días con López Díaz, que todas las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, prácticamente generaba la tendencia de lo que iba a ser la información en el día. Tenemos más reacciones, se está volviendo tendencia en este momento en México el tuit de Javier López Díaz, más bien su hashtag, prácticamente todos los tuits, toda la gente se está volviendo por darlo a conocer, los noticieros como Espacio Libre, como Imagen Puebla, bueno, nosotros ya lo pueden encontrar, de hecho, Páginas Negra, Revista Rayas y en Periódico Central, Tribuna Noticias también, vaya, estamos en un, es una historia que todos los comunicadores quisiéramos, yo creo que tener el cariño, la confianza que tenía la gente con él, y pues yo no quisiera estar en estos momentos en los zapatos de doña Coral Cañedo, que él va a tener que buscar al sucesor de Javier López Díaz, quién va a estar en esa silla del licenciado, ¿no?, no sabemos, pero hay muchos compañeros que con él trabajaban y que tienen todo su estilo y que obviamente van a tener seguramente el apoyo de Cinco Radio, la estación que pues ha tenido, prácticamente es el rey del rating, lo decíamos de hecho en la comunicación que tenemos en Páginas Negra y en Periódico Central, nosotros, digo, ya hablando en cuanto a números, prácticamente el 70% del rating de la radio de Puebla lo tiene Javier López Díaz y eso era un hecho que todos conocieron. Hay más reacciones, tenemos que el Congreso del Estado está haciendo durante el desarrollo de la Comisión de Igualdad de Género de la actual legislatura, sus integrantes guardaron un minuto de silencio en memoria del destacado comunicador Javier López Díaz y con lo de la radio de Puebla lo acaba de dar a conocer el Congreso del Estado en su punto oficial. El gobernador, por ejemplo, ya no lanza un tuit, mira, Marilón y Peñón, que fue de hecho creo que de las primeras que lo critió, pésima noticia saber que te has adelantado en el camino, siempre en el respeto, solidaridad y cariño de López Díaz, abrazo fuerte a Carlos Martín, a Juan Carlos Valerio, a su esposa Lupita, a Sara y su hija, a Coral Castillo de Cañedo y a todos sus colaboradores. Desde acá, pues desde Periódico Central también les mandamos un abrazo a toda la gente de Cinco Radio, a la señora Coral de Cañedo, pues también un abrazo a todo su equipo, a toda la gente que se queda con un gran, gran vacío dentro de su equipo de trabajo, pero no por eso van a dejar de informar, seguramente mañana van a estar a primera hora de las 6 de la mañana, seguramente todo el pueblo vamos a estar pendientes de quienes van a estar ahí y van a estar seguramente teniendo todas sus condolencias, sus radioescuchas a través de estos mensajes que él siempre recibía. También tenemos otro de Héctor Rodríguez que fue titular del área de noticias también en imagen, Puebla pierde a Javier López Díaz, un paro que ya fue la causa de su fallecimiento hace unos minutos, era amigo de todos, un ser humano alegre como el mentidor de la justicia social, muy conmumido y envió un abrazo a su familia y a todo su equipo, gran equipo también, el que tenía muchos jóvenes, por cierto, mucha gente que recién iba ingresando, que prácticamente lo metía en la producción, según nos contaban yo y luego a echarle los tiros para mantener parte de la producción y el nivel y el ritmo que traía Javier López Díaz diario era pesado, entonces pues prácticamente la historia es así amigos y vamos a tener que recordarlo como un personaje obligado en la radio poblana a quienes no le haya caído a quienes, si le hayan caído lo teníamos que escuchar, entonces esa es la situación y como les decía la cuestión ahora es qué va a pasar con 5 radio y quién va a asumir el nuevo espacio, este espacio, ¿no? Y yo creo que va a continuar buenos días, difícilmente decirlo ahora sin Javier López Díaz, pero vamos a ver qué es lo que pasa, más información en un momento vamos a tener también actualizada, estamos esperando a ver si hay algún tuit oficial del gobierno del estado, todavía no, o del Ayuntamiento de Puebla, de Eduardo Rivera Pérez, estamos esperando porque también fueron usualmente residuos por el comunicador, tanto el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pero pues vamos a estar pendientes de más actualizaciones, seguramente va a ser un tema de luto estatal prácticamente en su fallecimiento y vamos a seguir pendientes de esta y otras más noticias, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Raya, yo soy Anduco Velázquez, hasta acá dejamos esta transmisión, una muy lamentable noticia y ojalá la gente que está alrededor de Javier López Díaz, su familia, sus amigos, sus colaboradores, reciban pues todo el calor de los poblanos y un abrazo desde acá, desde Periódico Central. Gracias.